Para esta sopa de hongos express necesitamos primero que nada picar bien la cebolla, la vamos a poner a dorar con un poquito de manteca cuidado el fuego para que no se queme y le vamos a poner la mitad de lo que tengamos ya sea el puñado de cibulé o de cebolla de verde. Bueno, si escuchan ruido detrás es que tengo una obra que me está molestando en todas las grabaciones. Una vez que tenemos esto doradito, póngale sal a la cebolla en esta instancia, le agregan los champiñones picados, esto solo para que se cocinen un poco antes de procesarlos. Una vez que esto esté picado, le vamos a agregar caldo y leche, cuando esté cocido lo pasamos por mini pimer y después le agregamos sal y pimienta, no lleva nada más, después a la hora de servir le podemos agregar unos croutons, si tenemos ya sean tostados o dorados en manteca son mucho más ricos y un poquito de cibulé o de cebolla de verde o cortadita, la parte verde, como para decorar. No necesita nada más, la verdad que la pimienta le da un toque justo y es una sopa que se hace en 10 minutos y es muy muy rica. Así que la prueban, si les gustó me dejan un comentario abajo, pasen por el Instagram, como siempre les digo que tengo cosas de todos los días, yo me dedico a la huerta, pero me encanta cocinar, así que cualquier cosa se suscriban a mi canal y me dejan un mensaje. Besos, chao.